hola buenas tardes mire aquí voy a hacer un lo me hoy en el sartén eléctrico de lifetimes ya voy a usar una sola pieza sólo quiero indicar primero que dice los fideos leche agua la puse a calentar estuviera bien caliente y lo que hice fue lo apague y se terminó de cocinar lo voy a sacar completito y quiero usar solamente una pieza nada más o sea no tienes que usar la estufa para nada y en el mismo sartén Si ustedes quieren lo fregan Pero como yo no quiero pasar el trabajo Lo voy a usar Ay misú Voy a echar las pechugas de pollo Ya las pechugas están adobaditas y cortaditas Le voy a echar un poquito de aceite de oliva Ese tiene ajo Huele bien rico Entonces Ahora vamos a echar Le voy a lavar las pinzas El sartén está precalentándose Para echar rapidito las carnes Yo lo había apagado porque estaba haciendo Los fideitos ¿verdad? Los fideitos de espagueto Ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen La pasta que ustedes deseen Yo la hago primero porque entonces lo que hago es Sofreír la carne Espero que esté bien calientito Entonces ve, van echando la carne La carne ustedes la pican como ustedes desean La pueden hacer con pedazos más grandes o más pequeños Igual que ustedes en vez de pollo pues le pueden echar camarones O también mezclarle con tres carnes Con una, con dos Con la que sea más fácil para ustedes Que más les guste Lo que quiera que vieran Que rapidito se va a hacer esto A la vez que la carne se selle Yo la voy a tapar Para que se cocine solita Como tres a cuatro minutos Para entonces empezarle a echar Los vegetales Se le va a echar zanahoria Pimiento Pimiento amarillo Pimiento anaranjado Pimiento verde La zanahoria Y le voy a echar brócoli Eso es todo con la salsita Y ya tenemos Ya ustedes lo van a ver como estén ¿Ves que rapidito se va haciendo eso? A la vez que, mira, la carne se selle La podemos tapar Yo como quiero avanzar Lo estoy meneando mucho Pero esto no es necesario Están meneándolo todo el tiempo Quiero que lo vean Que se dore un poquitito más Que se selle Y lo voy a tapar Entonces tan pronto esté Ready para echarle todo Volvemos aquí al mambo